Hola, soy la bióloga Abigail Dextre, también formo parte del equipo de asistencia técnica. Soy la representante de la marca de los sistemas de purificación de agua y bocua, también de los reactivos y medios cultivos charlat y los microscopios de la marca POSTA. Una de las funciones que realizamos en este laboratorio es la demostración en vivo de los equipos de interés. Normalmente hacemos estas demostraciones presenciales. Cada usuario se acerca y ve cómo funcionan los equipos realmente. Debido a la coyuntura actual, estamos realizando estas demostraciones de manera remota a través de las plataformas digitales de selección.